Muy bien, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos en la recta final ya de... Así es. Este próximo jueves, acompáñanos que vamos a estar transmitiendo el foro de responsabilidad social empresarial desde el Hotel Poli de Gin. Y el día de viernes vamos a estar apoyando a Conanca. En el teleablatón. Sí, ¿verdad? En el teleablatón. En el teleablatón por los niños con cáncer. Así es. Una loa de labor. Vamos a transmitir desde el día ya, si no me equivoco. Así es. De Solazol va a estar en vivo desde Metro Centro. Y la transmisión continúa hasta las seis de la tarde. Seis de la tarde, si no me equivoco. Así es, así es. Acompañanos. Muy buena actividad. Y la otra cosa, bueno, a felicitar nuevamente a los leoneses que ya están en la final de béisbol. Y va León jodido. Rivas y León. Una final que ya se ha dado. Bueno, en los años 80 se dio bastante. Creo que en tres oportunidades se enfrentaron una final. Estos dos equipos. Y nuevamente se van a enfrentar en una final que gana el mejor. No tengo ningún favorito. ¿Cuándo va a ser? Porque te eliminaron a tu favorito. Sí. A todo, a todo. No, en esta segunda etapa, última etapa del campeonato Germán Pumares-Ordoñez iba con el Rivas porque el Matagalpa eliminó a mi equipo. Pero además por el ser más débil. Por eso te va. Por eso iba con el Matagalpa. Ahorita voy un poquito inclinado al Rivas por el ser más débil. Está bien, está bien. Ahí tenemos. ¡Los vamos! Bueno, sorpresas. Que sigan teniendo un feliz día. A las 9 y 53. Tenemos tiempo todavía. Pásela bonito. Cuídese mucho. Tenemos tiempo todavía. Ah, señoras y señores, una noticia. Qué barbaridad. La barbaridad. A good night. Me dice buena noticia. Bueno, Joe, a ver. Depende de qué punto se quiera. Hay que decir con una buena noticia para vos. Joe, hoy es su último día con nosotros. Sí. ¿Vas a...? ¿No puedes decir algo? Sí, sí puedo. Adelante, contanos todo. Contanos todo. Hoy me estoy despidiendo nuevamente de sol a sol con un nudo en la garganta. Ya se ve. Agradezco. Mentira. Agradezco. Primero que nada, agradezco a ustedes, por mis compañeros, a todos los cámaras, a todo el equipo, a toda la producción, a gerente, a todo el mundo en Voz TV por creer en mí siempre y por haber creído en mí nuevamente. Se me presentó la oportunidad de hacer televisión fuera de Nicaragua, para Nicaragua. Desde fuera para nuestro país. Desde fuera para nuestro país. Entonces, quiero aclarar una cosa. Se salió una noticia la semana pasada en redes sociales de que Joe se iba presentador para Nicaragua. Entonces, la gente solo se dejó guiar por el titular. En la noticia, sí, explicaban qué era lo que pasaba y lo voy a explicar yo acá. Voy a hacer un programa de entretenimiento, un programa de juegos para la televisión nacional. Va a ser un programa a las 9 de la noche, que se va a llamar La Llamada Millonaria. Nosotros vamos a estar interactuando con el público, regalando premios. Se va a grabar. El programa va a ser en vivo. Va a ser en vivo y directo. No se va a grabar, pero se va a hacer desde Costa Rica para transmitirse que es Nicaragua. Entonces, va a parecer como que estoy acá en Nicaragua, pero estoy en Costa Rica. Estoy grabando la cosa. Eso es lo que tendremos bien cerca. Por eso, vean, el cambio de look. Ya ha grabado. El cambio de imagen. Sentía que ayer que fui a Juanes, sentía que necesitaba el... Qué barbaridad. Necesitaba un pequeño cambio. Ya sabes cómo... Pero yo no andaba en mente, porque vos me dijiste. Yo no andaba en mente, pero ayer fue el día que dije, hoy me lo hago. Hoy, el día. Y ahí voy a ir cambiando paulatinamente. O sea, es que yo me aburro rápido. Como toda la vida. Pero looks, entonces, ahí está. ¡Bien! A ver, cuando se tome unas fotografías, yo digo, pero qué espectacular. Bueno, entonces, de verdad que los voy a extrañar mucho. Los quiero mucho. Gracias, de verdad. Y quiero agradecer a todas las personas que me han escrito en redes por todo el cariño que me han enviado, por todo el apoyo que he recibido y a la gente que me ha enviado mensajes, negativos, muy feos. También, muchísimas gracias por esos mensajes, porque los tomo, y yo los he hecho en una bolsa, y los revuelvo, y los saco, y salen positivos, no sé cómo. ¡Bárbaro! Mira, te vienen a dar besos. ¡Qué bella misita! ¡Qué bello, mi amor! ¡Qué bello! Aquí está justo vigilando. Gracias, muy bien. Bye, bye, bye. Me voy, Joe. I love you. Mi Corny, te amo. A la Jackie, quiero agradecer también al equipo con el que yo entré, Jorge Hurtado, Irasema, Valeria Sánchez, Claudia González, a todo ese equipo y todos los cambios que hubieron, y quiero agradecerles también a todos ellos, que todavía tengo contacto con ellos y los quiero un montón. Y con ustedes, yo sé que no voy a perder el contacto. Por supuesto que no. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad que sí. ¡Qué gusto! ¡Qué bello! Así que entreno. ¿Cuánto voy a ganar? Voy a ganar una experiencia increíble. ¡Ay, qué bello! Hay que tomar las oportunidades. Y sí que mucha gente puede decir, porque he escuchado comentarios, pero Joe, vos no estás estable, te vas de un lugar para el otro y una para el otro. Pero a veces uno no sabe las oportunidades, las oportunidades que la vida... Hay que aprovecharlo. Además, oíme, ayer estuvimos hablando, por ejemplo, con Sara Lila, que hoy en día los Millenials somos muy inquietos. Es decir, no solamente estamos buscando estabilidad económica, sino que estamos buscando otras cosas, estamos buscando algo que te llene, algo que te guste, algo que te haga sentir realizado profesionalmente. O sea, cada quien tiene su sueño y así somos, inquietos. Cuando se te presenta una oportunidad, no la dejes ir, quiero aprovechar la juventud que tengo porque no quiero llegar a los treinta y pico, a los cuarenta y pico, a los cincuenta y pico y decir, puchica, ¿por qué no tomé esa oportunidad? Y es parte del emprender y qué bien lo que estás diciendo. Me encantan esas cosas y hay que verlo desde esa perspectiva. Y a las personas que están ahí en su casa, yo les pregunto, si a ustedes se les presenta una oportunidad de trabajo, varias oportunidades de trabajo mejor que las que tienen o tal vez no mejor, sino que, cuando digo mejor, no me refiero solamente a mejor económicamente, sino que una oportunidad que te rete, que te haga crecer profesionalmente, estoy seguro que todos ustedes la van a tomar, ya sea en Nicaragua, en España, en Estados Unidos, en Costa Rica, donde sea, la van a tomar, no soy ningún matamama porque amo Nicaragua, no voy a cambiar mi acento porque me dicen, mira, pero te va a ir a costar y te va a ganar como tico, no, no, la idea es que sea un nicaragüense para Nicaragua, así que me van a seguir viendo de lunes a sábado, me va a decir que el vigorón es tico. El programa de lunes a sábado a las 9 de la noche, la llamada millonaria, en redes sociales les voy a dar más detalles, voy a estar ahí con Daniela Torres, nos vamos a presentar juntos, cada quien va a presentar por separado, pero Daniela también es otra de las presentadoras de él, Daniela se va mañana para Costa Rica, el programa empieza próximamente, más detalle en las redes sociales y estoy trabajando en un proyectito ahí para redes sociales que tiene que ver con cocina. ¡Oh, bravo! ¡Excelente! Estoy trabajando ahí con TriMedia, con Jorge Hurtado, así que... Un abrazo, mi muchachote, bello, conocerte. Gracias. ¡No, compartir con vos! ¡Pachar! ¡Pelestioso, precioso! Mira, te voy a pedir un favor únicamente cuando te den el primer salario que nos lleves a Costa Rica, hombre. ¡Nos tenés que llevar! ¡Nos vamos! ¡Muchas gracias! La mejor de la suerte para Joey y mañana nos encontramos a la misma hora. Pásala bien. Gracias. Gracias. Gracias.